Muchachos, este es un video recopilatorio que lo pueden encontrar directamente aquí en la descripción o en los comentarios de YouTube Morado. Ya saben, hago directo todos los días a las 2, si es que no me equivoco, sí, a las 2 de la tarde hora peruana, así que los veo por ahí. Hola, amigos, mi nombre es Merdíez. Muchachos, el día de hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho en el primer capítulo, ya que el primer directo que he hecho duró 5 horas. Y lo he hecho por, obviamente, YouTube Morado, ¿está bien? Ya que aquí no puedo seguir más directos, me he pasado YouTube Morado, por si es que quieren saber más de los capítulos y tal, pásense por mi YouTube Morado, que seguramente lo ponga en la descripción y también por, ¿cómo se llamé? ¿Cómo se llamé? Por los comentarios. De momento lo estoy grabando algo tarde, son las 12 de la noche y no hay nadie conectado por eso, supongo. Mencionar, muchachos, que este es un servidor súper chévere, como están viendo. Hay, pues, corazoncitos, como están viendo, súper épico, la verdad, ¿no? Eh, tengo el mod, el mod principal es el Advent of Ancension, ¿está bien? Eh, este servidor está para la 1.12.2 y obviamente se llama Eternal Craft, ¿está bien? Si es que quieren buscarlo, pues pueden chequear, como digo, mi YouTube Morado. De momento hemos quedado entonces, mira, esta es la casa de un suscriptor, que le dije que, pues, se puede mudar cerca de mí, ¿no? Eh, si quieren mudarse cerca también pueden hacerlo alrededor, no hay ningún problema, ¿no? Eh, esto de momento son cobres compartidos, que de momento, pues, hay esto, ¿no? Eh, hay muchísimos mobs, muchísimos mobs, eso sí. Eh, y como están viendo, pues, tengo cositas interesantes. Esto, por ejemplo, lo gané con un mob que me lo ha dropeado, me parece, o al momento de matar un mod, que también hay este, este mod. A ver, les voy a decir más o menos cuáles son, ¿está bien? Tenemos el XL Food, tenemos el Spartan Shield, eh, tenemos también el Grimori of Gaia, que justamente me ha dropeado una mochilita al momento de derrotar a un boss, ¿está bien? Un mob, y pues me dropeo estas botas, ¿está bien? Eh, hay un montón más, por ejemplo, está el Consolize, por si quieren tener una familia y tal. Eh, de momento el spawn es este, eh, lo tenemos que editar, obviamente, ¿no? De momento el spawn, a ver si es que carga esto, es, es una casa, tal cual. Esto obviamente va a estar bien decorado, súper bonito. En el cual, eh, mencionar, joder, espérate, espérate que estaba lag mi, mi video, pero no. Eh, mencionar, muchachos, que este sería el spawn, ¿no? Que sería la mansión, obviamente acá no van a salir mobs, que no salen mobs en realidad. Pero mencionar de que esto está, pues, en proceso, ¿está bien? El spawn está en proceso, lo he sacado súper rápido el, el, el servidor. Pero, eh, mencionar de que sí, tenemos ya prácticamente todo. Tenemos también, eh, un mod que se llama Exotic Beard, ¿está bien? El Exotic Beard, que está bastante, bastante bueno. Y mencionar, muchachos, como están viendo, tenemos los, eh, los atributos, por así decirlo, ¿no? En el cual, como están viendo, tenemos alquimia, tenemos ánima, tenemos un montón, ¿está bien? Engineering, que sería, pues, ingeniería, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el Expedition, eh, que tengo ya nivel 6. Todo eso lo consigues, pues, talando, minando, ¿no? Corriendo, vaya. Y todas esas cositas bastante geniales. Un mod también que está bastante interesante, que está aquí también, es el Mutant Beast, ¿está bien? Que es un mod súper, súper épico, en el cual también les puedo recomendar. Eh, que también está obviamente en servidor, como estaba mencionando. Y, pues, eso, muchachos, esto solamente es un video cortito, invitándoles a este servidor súper chévere. Esta es mi casita, por cierto, que de momento, eh, está, estoy viendo videos, ¿no? De cómo terminarlo en sí, no va a quedar así tal cual, ¿no? Y, eh, pues, eso, muchachos, está bastante interesante el servidor. Yo les podría recomendar muchísimo pasarse por aquí a ver qué tal les parece, ¿no? A ver qué tal les parece y tal. Y, pues, eso, muchachos. Por cierto, este, este mod del Advent of Ascension agrega, eh, como 22 dimensiones. Directamente en el primer video, en el primer capítulo que hice el día de ayer. ¿Está bien? Que esto lo van a ver seguramente el 2 de febrero. Eh, el primero, justamente, el primer capítulo ha abierto el Nether y el End. Que se maten al dragón da igual, porque el, ahorita mismo, el dragón del End es un muñequito al costado de todos los mobs que hay de este mod del Advent, ¿está bien? Y por eso, pues, les menciono, ¿no? De que, eh, este mod está bastante épico. Está bastante, bastante épico, ¿no? Y, o sea, es que añade muchas cosas. Añade muchísimas cosas. Mira, les voy a enseñar las espadas que añaden en todos estos, los picos, las armaduras. Cada uno tiene cositas interesantes. Mira, todas estas, estas armaduras me voy a quitar por acá, ¿no? Me voy a quitar de, de un ladito. Voy a ponerme un ladito, vaya. Miren todo lo que añade, muchachos. Es una verdadera chetada, ¿no? Acá las mejoras, si quieren magia, también tenemos acá runas, ¿no? Tenemos acá banderas, decorativos, oris, demasiado, demasiado épico, ¿no? Como están viendo, tenemos acá decorativos, que son, pues, estatuas, ¿no? Eh, tenemos esto de acá, decoración para, para el mar, para, pues, obviamente tu casita, ¿no? Eh, bloques, muchos, muchas dimensiones. Agrega 22 dimensiones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, obviamente, pues, por eso abierto en el primer capítulo, el, tanto el End como el Nether, ¿está bien? Ahorita no voy a hacer un gameplay, pero en el segundo capítulo se lo voy a tratar de grabar y voy a hacer, pues, un pequeño, eh, directo, ¿está bien? Eh, en realidad el último directo o el primer capítulo hice un directo de 5 horas y media, ¿está bien? Y mencionar que por eso, pues, quizá esté un poquito petado, ¿está bien? Eh, no, no me deja directamente descargar, ¿está bien? Vamos a matar a este imbécil. A ver, este es el Atem, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí estamos. Acá se va a hacer la casa de alguien, no estoy seguro, ¿ok? No, no estoy seguro, pero bueno, en fin. Eh, tenemos esta espada, por cierto, de Jade, que tiene 8 daños de ataque, ¿no? No tengo muchas, muchas cositas, pero bueno, está bastante interesante todo lo que añade, en realidad. ¿No? Y también hay kits, eh, de momento tenemos uno, ¿está bien? Que voy a agregar más, seguramente. Tenemos el kit comida, que agrega panes, chuletas, filetes, porque en realidad necesitas comer demasiado por toda la vida que te causa, ¿no? Eh, obviamente ya cuando tengas tu, tu ranchito y tal, va a ser mejor. Ahí se ha petado un poquito, ahí estamos. Eh, pero nada, muchachos, eso sería todo por mi parte. Eh, ya saben, eh, Advent of Ascension, ¿no? En lo que vendría siendo la serie de Eternal Craft. Y, pues, nada, muchachos, ese error normalmente sale, ¿de acuerdo? Eh, sale de vez en cuando. Pero bueno, muchachos, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado muchísimo este pequeño, eh, video, ¿no? Y nada, muchachos, un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.